Nacer con síndrome de Down ya no significa tener una vida con limitaciones para desarrollarse, para ir al colegio o incluso trabajar. Los invitamos a conocer una nueva mirada, un nuevo enfoque para integrar a quienes tienen esta condición. Esto es Mundo Down, una nueva mirada. En Chile nacen en promedio 10 niños con síndrome de Down. ¡A la semana! Muchos creen que estamos enfermos, pero no es verdad, lo nuestro es una condición. Mi nombre es Thomas G. Picasso, soy tenista y actor y tengo síndrome de Down. Ahora les quiero invitar a conocer mi mundo. Hola, Thomas, ¿cómo estás? Bien. Mucho gusto conocerte. Igualmente. Y un gusto además partir en este viaje contigo a conocer tu mundo. Este recorrido comienza con algunos datos. Chile es uno de los países con la más alta tasa de niños nacidos con síndrome de Down. De acuerdo a un estudio elaborado por la Universidad de Chile, de 250.000 niños nacidos en nuestro país, 650 tienen esta condición. Nosotros somos parte de la ciudad para mostrarles a la persona con síndrome de Down lo importante que es para nosotros la educación. Y les quiero presentar a Luis Enrique. Luis tiene 23 años. Tras egresar del colegio San Ignacio, estudió para asistente de párvulos en el Instituto Profesional de Chile y hoy trabaja en el jardín infantil de la Fundación Excepcionales. Vive en Las Condes y para llegar al jardín debe tomar micro en Tomás Moro y viajar alrededor de 30 minutos. Acá vamos a tomar la 05. No paró. Buenas. En la clase de hoy, Luis tiene que enseñar a sus alumnos la letra L. Ellos son niños con síndrome de Down de entre 3 y 5 años. Todos parte de un programa de estimulación temprana. Para lograr su objetivo, decidió utilizar la música. Lucho nos va a cantar una canción de una nueva letra. ¿Qué letra es Lucho? La. A los más pequeñitos los entretiene y estimula leyéndoles cuentos. Luis llevó unas galletas de chocolate y leche. Mmm, es que la amó. Y a los más grandes les enseña a leer. Una. Así. Así. A ver. Tú sola. O lo hiciste. Seca, alto. Carmen es educadora diferencial de la Fundación. Es española, país que si bien tiene la tasa más baja de niños con síndrome de Down, es el que mejor ha sabido integrarlos. Ella destaca la importancia de la estimulación temprana y derriba mitos respecto a que ellos necesiten educarse en colegios especiales. La diferencia la hace la sociedad. Las etiquetas. Porque aquí se nota todos los días, no sé. Nosotras, las tutoras, nos ocupamos un poco de abrir las mentes en ese sentido. Es decirle a una educadora que no tenga miedo a recibir en su sala un niño con síndrome de Down porque tiene todas las competencias duras. Y las blandas probablemente también. El lucho tiene muy buenas cualidades porque se pone mucho en el lugar de los niños. Es decir, que los entiende. A lo mejor a algunos se les escapa cualquier cosa y a él no. Y otra cosa súper importante es que él le da tiempo a la respuesta. Porque muchas veces tanto profesores como papás se ponen muy ansiosos con las respuestas. De vuelta en su casa, Luis reflexiona. Aquí juntarse todo y ayudarnos cada uno. Los papás tienen miedo a ser un niño como no como dar autonomía a los niños como no pueden adaptarse. Yo sé, yo sé, estoy muy seguro, tengo síndrome de Down. Pero también tengo una característica antes que síndrome de Down. Quiero ser el lucho y quiero ser como Pablo Coñera y me encanta la música y quiero votar así de eso. Pertenecemos a una nueva generación que se abre camino a distintos ámbitos. Hoy podemos ser todo lo que queramos. A mediados de este año, muchos se sorprendieron cuando Pablo Pineda se convirtió en el primer europeo con síndrome de Down en terminar una carrera universitaria. Esa sociedad es la que yo quiero. La sociedad que sea inclusiva. Impuya a ese niño. Que lo haga feliz en un futuro. Es escritor y un galardonado actor por su rol en la película Yo también. Pero te desespero. ¿No te gustó este o qué? Este es mi papá. Oye, ¿tú has tenido novia alguna vez? Sí, no es de ley. No sabes nada de mí. Porque me hace sentir normal. Afirma estar orgulloso de ser síndrome de Down y cómo no, si es prueba de que todo se puede. ¿Y por qué tanto esfuerzo si no puedo ser feliz? Al igual que Madeleine Stewart, modelo de 20 años que participó en la última versión del New York Fashion Week. O Tim Harris, quien tras terminar sus estudios de hotelería el 2008, decidió poner un restaurante en Albuquerque, Estados Unidos, y que se ha convertido en uno de los más famosos de la zona. Todos ellos y muchos más dan cuenta de una nueva generación de personas con síndrome de Down, una que está dispuesta a demostrar que no solo se definen por su condición. Estoy en el Teatro de la Juventud en Providencia. Quiero invitarlos a conocer a mi polola, Connie, que les mostrará el trabajo de la compañía. Venimos a ver la compañía Bendito Teatro. Vamos a ver a mis compañeros cómo actúan, cómo hacen el training. La compañía Bendito Teatro existe hace 10 años. Todos los actores que forman parte de él tienen síndrome de Down y son dirigidos por la actriz Carolina Carrasco. Cada pieza que presenta esta compañía es original. En ellas, este grupo de actores alza su voz y aplaude o critica el cómo los ve y trata a la sociedad. Su última obra se llamó Unseo. El guión es producto de una creación colectiva. Todos los actores participaron en la elaboración de los textos en el que hablan de su identidad como síndrome de Down. Llegar a eso no fue fácil. Las jornadas de ensayo son exigentes. Acá no hay espacio para los flojos. Acostarse temprano, tomar hasta agua, comer sano, porque si no, no dan. Somos súper exigentes y muy rigurosos. Hay una parte que es lenta, hace como de pida y afuera hueve como... Son tan generosos y al mismo tiempo tan libres. Y eso se levanta de la silla y pone... Tenés toda la razón, Dani. No temen en poner, no es cierto, arriba del escenario sus cosas personales, sus deseos, sus sueños, sus frustraciones, sus rabias. Y eso a mí como que me conquistó desde un principio para poder trabajar y hacer teatro. Lo ser síndrome de Down aquí también se transforma en un valor. Un valor que al parecer ellos tienen muy claro. Síndrome de Down no es una efemera. Es normal. Somos una persona muy corriente. Hay gente que no sabe que son síndrome de Down, que se dejan llevar por las apariencias. Para ustedes, ¿qué significa? Usted, ustedes aquí, en este trabajo de Bendito Teatro, ¿qué hacen aquí? Esta compañía ya ha crecido acá como actriz, como persona. Y les decía que uno era en el aguata a hacer público, ¿cachai? Demostrar lo que es solo, ¿cachai? Yo no soy en el tono, la actividad. Soy una mujer, trabaja, tengo derecho a bajar bien. ¿Y qué tanto? ¿Para qué? Somos chilenos. Somos chilenos de corazón. Somos actores. Aquí el teatro no es un escape a la fantasía. Es aterrizar fuerte en la realidad. Una que pocas veces vemos, pero que está ahí. Me gustaría vivir solo. Casarse. Para mi parte, sí. Yo aprendo. Y me gusta aprender. Para casarme es lo mismo. Si me caso con mi polona, yo feliz. Con mi parte, vivir sola, sí. Es difícil, es difícil estar sola. Por comprar el departamento, el grabiento, otras cosas. O en pareja. Yo también se va, junto. Y no como pareja me siento... O yo voy a usar de mí, pero aparte de esto, o yo voy a usar de la seda. En el Campus Oriente de la Universidad Católica, hace dos años se creó el Centro UC Síndrome de Down. Ahí se investiga sobre este síndrome, sobre el que hoy sabemos mucho más que hace 30 años. Entonces, vamos a conocer. Vamos. Bienvenidos al Centro UC Síndrome de Down. Macarena Lizama es pediatra y directora del Centro Down UC, donde se investiga, se capacita y se estimula a sus pacientes. Macarena hace un importante llamado a romper las barreras. Ojalá dejemos de escuchar. No, es que... No le pida a él porque él no puede. Pero si nadie le ha preguntado si puede o no puede, siempre hay de repente esa barrera. Entonces, ese techo que a veces se pone es simplemente por prejuicio. Hoy día no debiera haber ningún niño en Chile con Síndrome de Down que no esté recibiendo un programa de atención temprana, por ejemplo. No debiera haber ningún niño con Síndrome de Down hoy día que no le estén enseñando a leer y a escribir. Lizama asegura que, pese a los esfuerzos, aún falta mucho por mejorar. Marcela Tenorio es psicóloga de la Universidad Los Andes. También es categórica a la hora de derribar mitos respecto a las capacidades de una persona con Down y así lo explica. La investigación nos ha mostrado que tener Síndrome de Down no significa automáticamente tener una discapacidad intelectual, porque si bien las mediciones de coeficiente intelectual suelen ser más bajas, hay muchas personas que logran desarrollar conductas adaptativas del nivel que se espera para su edad. Entonces, por los estándares internacionales, no los podemos clasificar a todos como personas con discapacidad intelectual. El síndrome de Down se produce por una alteración genética. Se trata de la presencia de un cromosoma extra en el par 21 del ADN. Esa presencia extra exagera algunos aspectos físicos, algunas funciones cognitivas y de la memoria. Pero bueno, igual podemos hacer todo lo que queramos, como deporte. Él es Felipe Pozo, tiene 19 años y desde los 13 que practica mountain bike. Sueña con ser algún día campeón mundial de bicicross. Está acá en el Parque de las Américas, que estamos próximos ya a llegar a la pista. La pista, bueno, está el nombre del club, que es BMX Conchalí. Aquí puedes ver un poco cómo es nuestro mundo del biciclobo. Bien impecable. Se incluye muy bien al grupo. Sí, que... Él está en el grupo 2. Son tres grupos acá y él está en el grupo 2. Él es Álvaro, quien es ciólogo y entrenador de Felipe. Conoce muy de cerca las capacidades y las condiciones técnicas de su alumno. Felipe aprende... A veces aprende cosas muy rápido. Capta algunas cosas así, pero de golpe. Y otras cosas que esperar un poquito. Y él aprendió un montón. Y lo último que estamos practicando ha sido el equilibrio en el partido. Tratar de mantener el equilibrio por más de 20 segundos. Y el último, el último, fue el tema de tratar de no frenar bajando. Si tú te fijas, acá hay una bajada inmensa. Esta bajada hay que tirarse... Los chicos acá se tiran sin frenar y pedalean. Felipe se ganó el apodo piloto Ford Mustang por su rapidez. Puede alcanzar hasta 20 kilómetros por hora en su bicicleta. Hoy es la primera competencia del mes. Desde el carril número 2, Felipe Pozo por Mustang. Con todos los cilindros encendidos ya. Arráncan los pilotos ya ven en la pista con todo el power. Primer lugar, Agustino Bryan. ¡Wow! Se nos fue un piloto al suelo, lamentablemente. Se lo llevó la fuerza de gravedad. Nada que hacer. Se pone de pie nuestro amigo Felipe Pozo. Enciende los motores nuevamente. El piloto tomando ya la penúltima curva, Felipe Pozo. Y va terminando ya su carrera. Este gran corredor Ford Mustang, Felipe Pozo. La primera carrera no fue exitosa, pero Felipe no se da por vencido. Se levanta y vuelve a competir. Todo depende de lo que pase en esta segunda carrera. Arráncan los pilotos ya ven en el cartel de la pista. Ford Mustang, Felipe Pozo que va a la delantera. Va dominando esta carrera. Es el líder absoluto. Es el amor y señor de esta carrera. Felipe Pozo. ¡Vamos a mi pista! Con todo el potencial de sus motores. Va ganando esta. El trono se va a llevar a esta carrera, señor campeonato. ¡Felicioso! 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 No estuvo solo. Estos logros son gracias a su empuje y también al trabajo de quienes creen y buscan sacar lo mejor de él. Hemos hecho un tremendo recorrido. Hemos conocido gente maravillosa. Hemos derribado mitos. Y sobre todo, hoy día sabemos más del síndrome de Down. Los mundos, mis mundos son iguales, pero lo hemos visto en las distintas veredas. ¿Por qué no caminamos por la misma vereda, entonces? ¿Ya? ¡Campo! ¡Camina muy rápido! ¡Se va caminando, Rafa!